Es decir, que México no se pronuncie en el sentido de otorgar reconocimientos porque considera que esta es una práctica denigrante que sobrevivir la soberanía de otras naciones coloca estas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos. Bien, lo que acabamos de escuchar es la famosa Doctrina Estrada que fue elaborada por Genaro Estrada Félix cerca de los, en la década de los 20's. ¿Y qué es la Doctrina Estrada? Está en boca de todos porque fue en la que se basó el Servicio Exterior Mexicano para dar la posición del gobierno de nuestro país sobre si reconocer o no a Maduro. En la actual crisis política que se vive en Venezuela. El funcionario Genaro Estrada en su época justificaba que México no tenía por qué intervenir en los asuntos de otros países puesto que México había sufrido durante el siglo pasado, en 1800, una serie de intervenciones extranjeras. Y para no repetir lo que México había pasado, él propuso este texto que dice México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos porque considera que esta es una práctica denigrante que sobreherir la soberanía de las naciones. Coloca a estas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir favorable, desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En pocas palabras, nadie se puede meter con los asuntos de otros países en una política de reciprocidad, de respeto mutuo. Muchas personas critican a Andrés Manuel López Obrador, lo califican de darle un apoyo tacito a Maduro y lo que realmente está pidiendo su gobierno es hacer un llamado al diálogo entre las partes para que se solucione la crisis política. Y de esto México recupera su tradición del respeto a otras naciones, una política exterior que en los 70s, en los 80s, pues destacó a México como un contrapeso de Estados Unidos. Y en esta ocasión, cuando Donald Trump está prácticamente instigando a una rebelión en Venezuela al reconocer a Guaidó, pues México vuelve a dar la talla. Y en esta ocasión se vuelve a utilizar lo que ha sido una doctrina ejemplar de nuestro Estado. Aquí les vamos a dejar el link completo para que consulten la doctrina Estrada y también el link al video de la explicación que hace el doctor Daniel Márquez Gómez. Gracias.